Con la finalidad de obtener recursos para mantener el comedor benéfico San Maritana, ubicado en el municipio de Cheutempan, este domingo 16 de noviembre, en el Zócalo de la capital tlaxcalteca, se realizó el kilómetro de ayuda. Consuelo Vargas y Paulino, fundadora del comedor, explicó que debido a que cada vez atienden más personas, se han visto en la necesidad de solicitar un recurso extra para no dejar sin comer a quien acuda a ellos. Llevamos 17 años con este comedor, alimentando a la gente más vulnerable, especialmente ancianitos, niños y los migrantes que estamos ahí cerca del comedor. Yo les pido por favor que nos ayuden, aquí tenemos una cuenta bancaria para que nos hagan llegar su ayuda. Atendemos aproximadamente unas 40 gentes, a veces se nos va un poquito más, pero hacemos comida como para 50 gentes o algo así, porque en los botecitos, en los desechables que tiramos donde viene todo lo desechable, nosotros lo ocupamos para darles el alimento a los ancianitos y a los niños para que lleguen a cenar, para que lleguen a comer otro día. Entre los donativos que se estuvieron recibiendo fueron productos de la canasta básica, algunos enseres domésticos y dinero en efectivo. Ahorita lo que más nos está llegando es un poco de dinero, pero también ya tenemos despensa, porque nos pueden apoyar en especie también, porque con lo que nos dan pues tenemos que comprar el arroz y el frijol, pero si nos los regalan, bienvenido. De acuerdo con Dolores Bocali, también fundadora del comedor, el apoyo de la gente es importante, ya que esto les ayuda para su permanencia. Esta labor es una labor altruista y sí les pido de favor que apoyen, porque no hemos dejado en 17 años sin comer a nadie. Les doy las gracias y que Dios los... La población sí es fructuante y todo nos sirve, no precisamente dinero. El comedor funciona de 11 a 15 horas. Está ubicado en la calle Delfino Montiel, número 25, esquina con 16 de septiembre, en la colonia Reforma del municipio de Chautempan. Mayor información en caso de querer hacer alguna donación, se puede comunicar al número telefónico 012464620277. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.